¡Ponte el gusato! 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 El gusato y la mora, cerca de esos que caerán, no la caja y no la mete, en la fecha para un poco. El gusato y la mora, cerca de esos que caerán, en la caja y no la guía, en la barra de sufrirán. ¡Ponte el gusato! 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 ¡Ponte el gusato No la vete, ni la seca, no me gustó, ni buscándolo, ni enamorada, cerca de esos que caminan, ni batallos, ni tu padrilla, desde abaca, desde un día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!